¿Qué tal amigos? Bienvenidos a Dr. J a Fútbol Anfam. Bueno, pues una pequeña mala noticia del partido de ayer fue la lesión de Marvin. Evidentemente, bueno, todos lo visteis que en el descanso Marvin, que había, bueno, había intentado. Hay que tener paciencia, es un chaval que al final se veía titular con el primer equipo, se le veía un pelín nervioso, lógicamente, falló algunos controles, pero bueno, son cosas que ocurren cuando debutas con el primer equipo. Luego ya se fue entonando un poquito más, fue demostrando un poquito más de garra, de astucia, de intención, de buena voluntad y bueno, pues fue mejorando, pero por desgracia, sabéis que Machis le pisó el tobillo y le rompió la media. Bueno, pues parece que a raíz de ese pisotón, el jugador quedó lesionado y precisamente por eso fue reemplazado por Odriozola en el descanso. Entonces es la única parte negativa, pero en general, la parte negativa, una pequeña parte negativa de todo un conjunto de un partido en el que lógicamente los jóvenes ayer tuvieron un protagonismo indudable, ya no solo por las circunstancias que rodeaban al encuentro de tantos lesionados, de última hora, de Marcelo, de no sé qué, sino también porque además es que lo que hicieron sobre el terreno de juego fue, en mi opinión, muy meritorio. Es decir, lo que hicieron ayer realmente fue demostrarle al mundo que ellos están preparados para estar dentro de un proyecto como puede ser el del primer equipo y que no hay que mirar tanto fuera cuando realmente los jugadores que se están haciendo abajo en el Real Madrid-Castilla tal y como los tiene Raúl, pueden realmente llegar a tener un nivel muy competitivo para el primer equipo. Lo único que lógicamente necesitan, pues ese punto de confianza del entrenador que les ponga en los partidos como el de ayer para ir cogiendo un poquito de minutos, confianza y bueno, pues ellos también verse bien, tener sensaciones y de alguna manera estar preparados para el futuro cuando realmente ya sí que les venga lo gordo y la alternativa y el momento de salir al desaltar el terreno de juego como jugadores del primer equipo. Así que en general, muy bien, Marvin quizá pues estuvo un pelín nervioso pero luego se le fue pasando con el transcurso del partido y yo estoy seguro que va a estar mucho mejor para el partido que viene. Vamos a ver si la lesión tiene un alcance muy largo, significativo o es simplemente, por otro lado, algo que es, bueno, pues el pisotón y ya está. Así que nada más, amigos, dadle a like al vídeo si os gustó, comentad lo que queráis y por supuesto, suscribíos a mi canal, Dr. J. Futurón Fan.